Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi amada esposa decidió que esto nos haría más fuertes, demostraría nuestro amor mutuo, mostraría lo fuerte que era y lo que significábamos el uno para el otro. Sentí que demostraba lo débil que era su amor por mí y lo egoísta y consentida que era. Soy solo un hombre común viviendo una vida común. No soy un héroe fuerte, tierno y romántico. Tengo defectos como cualquier otro. No presto suficiente atención a nadie más que a mí mismo. Trabajo demasiado. A veces me enojo cuando no debería. No lo hago deliberadamente, simplemente sucede. Soy humano, la vida es así. El trabajo y los eventos se interponen. He estado casado con Amanda durante 19 años. Tenemos sexo dos o tres veces a la semana. Siempre es bueno, y ambos lo disfrutamos. Ambos estamos dispuestos a más cuando podemos encontrar el tiempo. Otras cosas, como el fútbol, un buen libro o un programa de televisión, nos distraen o tal vez las chicas quieren que hagamos algo. Hacemos tiempo cuando es necesario o uno de nosotros tiene ganas. Nunca he rechazado una oportunidad de hacer el amor con ella, y ella nunca lo ha hecho conmigo. La vida va bien y mejora todo el tiempo. Tenemos dos hijas, Olivia y Audrey, de 16 y 14 años. Yo puedo ser común, pero ellas son algo especial. Nuestro matrimonio fluye sin problemas, las chicas son felices y hermosas, y luego mi querida esposa tuvo ideas. Somos vainilla simple, dijo, y necesitamos condimentar las cosas. Yo estaba de acuerdo. No estaba insatisfecho en absoluto con nuestra vida sexual, pero bueno, si ella lo estaba, jugaría. Al principio, eran diferentes posiciones. Yo era atlético y estaba en buena forma, y lo disfrutaba al máximo. Esto era genial, estaba de acuerdo con todo. El sexo era genial, todo lo demás era espectacular. Después, fue el juego de roles. No tenía ni idea de dónde venía eso, novias, revistas para mujeres o algún programa de televisión estúpido. Fue divertido unas tres veces, y luego fue simplemente estúpido. Tenía demasiados problemas para concentrarme cuando estaba dentro de una mujer ardiente para mantener mi Leonardo o recordar que ella era Scarlett Johansson. Me negué a hacerlo más. De repente, ella estaba disgustada. Corwin, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que saliste en una cita? Preguntó un día. El viernes pasado, te llevé a ese lugar italiano al que querías ir, también, dije. Fuimos al cine, y tu mamá cuidó a las chicas durante la noche, ¿recuerdas? No me refiero a contigo, dijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que saliste con alguien más? Jesús, Amanda, ¿me estás acusando de algo? Pregunté. No, no, cariño, no es eso en absoluto. Solo me pregunto si recuerdas el nombre de la última chica con la que saliste además de mí. Sí, lo recuerdo, dije. Se llamaba Donna, y fue aproximadamente dos semanas después de conocerte. Creo que tú también podrías recordarla, tuvimos una gran discusión sobre esa cita. ¿Alguna vez extrañas eso? Preguntó ella. Dios, no, me reí. Recuerdo lo horrible que fue esa cita, fue bastante buena, pero todo el asunto de las citas, reunir el valor para invitar a una chica, preocuparse por ser rechazado, conversaciones incómodas al principio, fue traumático como el infierno, más bien aterrador, dije. ¿Qué te ha hecho pensar en eso, Amanda? Estaba pensando si alguna vez has tenido ganas de salir en una cita con alguien más, dijo ella. No, nunca he sentido eso, le dije. Supongo que todos tienen fantasías, pero no. Recuerdo que te pusiste extremadamente enojada cuando salí con Don, y me dijiste que querías que fuéramos exclusivos. Decidí que eso es exactamente lo que quería también. Si sintiera algo diferente, no te habría pedido que te casaras conmigo. Simplemente he salido con mujeres, eso es lo que significa estar casado, no sales en citas con otras personas que no sean tu cónyuge. Ella dejó el tema, y no volví a escuchar ninguna tontería durante un mes. Era un viernes por la noche, y acabábamos de hacer el amor. Fue una experiencia íntima, sin juegos de roles ni escenarios elaborados. Simplemente éramos nosotros dos, marido y mujer, conectando apasionadamente. Alcanzó el clímax dos veces, mientras ella experimentaba placer varias veces. Ella estaba acurrucada contra mí, y estábamos flotando en ese éxtasis posterior al placer, hasta que ella interrumpió el ambiente. Corwin, vi cómo Anna te miraba esta noche, quería que la invitaras a bailar. Anna es nuestra amiga de donde trabaja Amanda, la conocemos desde siempre. Nos habíamos encontrado con ella y Angela, otra amiga del trabajo, para cenar, y luego habíamos salido a un club. Anna es una mujer reprimente dulce y muy atractiva, unos cinco años más joven que nosotros. Bueno, eso es muy halagador, pero solo quiero bailar contigo, le dije. No estarías celosa si la invitaras, dijo ella. Eso está bien, pero entonces no tienes ninguna razón para estarlo, porque no voy a invitarla, dije. ¿Te pondrías celosa si bailara con otro hombre? preguntó ella. Supongo que tu hermano estaría bien, dije. Fue una broma, pero ella no se rió. Nunca me ha importado si bailabas con chicos que me pedían amablemente y mantenían sus manos donde deben estar. ¿Había alguien allí con quien quisieras bailar? No recuerdo a nadie que me lo haya pedido. No, solo me preguntaba, dijo ella. No tenía idea de hacia dónde iba esto, pero no me gustaba. No pensé que podría dormir, así que me levanté y fui al estudio. Estaba jugando un videojuego, y la vi venir a la puerta y mirarme por un minuto. No la miré, y ella volvió a la cama. Esperé hasta que se quedó dormida antes de unirme a ella. Todo estuvo tranquilo durante dos meses hasta que fuimos a la fiesta de ascenso de Angela. Fue en el Witter Aino, y había una buena banda tocando. Todos estábamos sentados en una gran cabina circular, y Amanda estaba hablando con Anna. Corwin, Anna quiere bailar, dijo Amanda. ¿Serías un caballero y bailarías con ella? ¿Qué demonios? Recordé la conversación de hace dos meses. Ahora estaba en una posición muy incómoda. Anna era una buena amiga, y no quería herir sus sentimientos, pero definitivamente no quería bailar con ella. Ese cuerpo exuberante contra el mío no iba a ningún buen lugar, pero no sabía cómo salir de eso con gracia. Me gustaba bailar, pero no era bueno en ello. Anna era como un gato grande, elegante y suave, y yo iba a lucir torpe. No había una buena manera de salir de eso, así que me levanté. Creo que están tocando nuestra canción, dije, extendiéndole la mano. Ella se levantó con gracia, sus hermosos muslos marrones destellando debajo del corto vestido azul que llevaba. La canción terminó, y la banda comenzó una canción lenta. Se ajustó contra mí como si estuviera hecha para estar allí. Podía sentir esos exuberantes senos contra mi pecho, y su melena de rizos negros casi me cubría la cara. También olía bien. Cuando me miró, sus grandes ojos marrones eran pozos líquidos, y sus dientes blancos brillaban en su tez morena. Gracias por bailar conmigo, Corwin, dijo. Amanda dijo que no te importaría, que te gusta bailar. No he bailado desde que terminé con Bruce. Bueno, eres un bailarín muy bueno, dije. En realidad, me molesta bailar contigo, Anna. Te quiero mucho. Demonios, te amo. Eres la chica más dulce que conozco, pero estás buenísima, y esto no es una buena idea para mí. Ella se rió. ¿Estás seguro conmigo, Corwin? Te quiero también. Si no estuvieras casado, me lanzaría sobre ti. Amanda es mi mejor amiga. Vamos a disfrutar solo de este baile, ¿de acuerdo? La apreté un poco, y terminamos la canción. Cuando volvimos a la cabina, Amanda no estaba allí. Miré alrededor y vi su vestido blanco y negro. Estaba en la pista de baile con un chico joven de aspecto nórdico. Se estaba riendo con él, y sus manos estaban mucho más bajas de lo que deberían estar. Se dio cuenta de que yo estaba parado y buscándola. Sonrió y me saludó con la mano. Estaba furioso. Muy furioso, de hecho. Ella me envió con Anna para que pudiera bailar con ese idiota. Tiré un par de billetes de 20 sobre la mesa y empecé a caminar hacia la salida. Anna me observó hasta la mitad del camino hacia la puerta, y luego salió corriendo tras de mí. Me alcanzó cuando estaba a medio camino hacia el coche. Corwin, para. ¿A dónde vas? Estaba un poco sin aliento. Nos estaban engañando, le dije. Amanda ha estado hablando de salir con otras personas y preguntándome si alguna vez lo había pensado. Eso es lo que fue esto. Está probando las aguas. Me preparó para esto haciéndome bailar contigo. Eso le dio la excusa que necesitaba para bailar con Romeo allí dentro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó ella. ¿Simplemente la vas a dejar aquí? Eso es exactamente lo que voy a hacer, dije. Bueno, no puedes dejarme aquí. Vine contigo en el coche. Me siento como una idiota. Lo siento, Anna. No sé en qué estaba pensando. Está bien, Corwin. No me gusta que me manipulen tanto como a ti, dijo ella. Llévame de vuelta a tu casa para que pueda coger mi coche. Estábamos casi en casa cuando mi teléfono vibró. Lo ignoré y Anna me miró con expresión preocupada. Su teléfono sonó y ella contestó. Estamos casi en tu casa, dijo. Me miró y dijo en voz baja, Amanda. No, no fue idea mía. Vine contigo, ¿recuerdas? Mi transporte se iba y no iba a quedarme tirada. No, mira, Amanda. No estoy involucrada en esto. No me pongas en esta posición. Hemos sido amigas durante mucho tiempo, chica, pero si juegas conmigo, te arrepentirás. Colgó la llamada. Quiere que vuelvas a buscarla, dijo. Bueno, yo quiero una esposa que no juegue a juegos estúpidos, dije. ¿De dónde sacó esto, Anna? De Mercy del trabajo, creo, dijo ella. Siempre está hablando de ella y Herb teniendo un matrimonio abierto y de lo genial que es y cómo ha mejorado su vida sexual y su matrimonio. Es mentira, ella y Herb apenas hablan y pasan todo su tiempo intentando acostarse con todos sus amigos. Él ha estado coqueteando conmigo desde que los conozco, el desagradable. Ella lleva dos años llenándonos los oídos con esta mierda. No pensé que Amanda fuera lo suficientemente tonta como para creerlo, pero supongo que estaba equivocada. Creo que está tratando de prepararnos, Corwin, dijo. Ella sabe que te quiero y que siempre he estado muy atraída por ti. Casi me ahogo. Gracias, Anna. Esto es realmente incómodo. Quiero decir, creo que eres hermosa, pero soy un hombre de una sola mujer. Tampoco soy bueno compartiendo mis juguetes. Siento que te haya involucrado. ¿Por qué deberías sentirte mal? Ella te preguntó. Tú no tuviste nada que ver con esto. Pude bailar con mi hombre soñado y no me arrepiento en absoluto de eso. Corwin, ¿me avisarás qué pasa? Le aseguré que sí y ella se subió a su coche y se fue. Entré en la casa y pensé por un momento, luego saqué mis cosas del baño principal y las puse en el baño de la habitación de invitados. Volví, cogí mis cosas para el trabajo del día siguiente y las puse allí también. Cerré con llave la puerta y me fui a dormir. Por alguna razón, tal vez por las copas que había tomado, me quedé dormido enseguida. Me desperté un poco cuando la puerta de abajo se cerró de golpe y escuché pasos en el pasillo. El pomo de la puerta del dormitorio giró algunas veces y luego alguien golpeó la puerta. Corwin, ¿qué demonios está pasando? Escuché el susurro de Amanda. Supongo que no quería despertar a las chicas, que estaban dormidas justo en el pasillo. Tocó y susurró durante unos 10 minutos y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo hacia nuestra habitación. Bueno, había sido nuestra habitación. Descubrí que odiaba la cama en la habitación de invitados. Quiero decir, ¿cuántas personas han intentado dormir en la cama de la habitación de invitados? Intenté levantarme y salir por la puerta antes de que se despertara. Sí, era un plan de cobarde, ¿pero a quién le importa? Simplemente no quería verla. No funcionó. Bajó las escaleras mientras yo estaba guardando algunos archivos en mi maletín. ¿Qué demonios te pasa, Corwin? Balbuceó. Estaba furiosa por completo. Creo que deberías hacerte esa pregunta a ti misma, dije. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Estaba un poco alta. Me dejaste en el club anoche, te encerraste en la habitación de invitados, y estás tratando de salir de la casa una hora antes de ir al trabajo. ¿Y ahora crees que algo anda mal conmigo? Sí, eso es exactamente lo que pienso, dije. Tomé mi maletín. Todo lo que hice fue en reacción a lo que hiciste tú. Ni siquiera quiero mirarte en este momento. No tienes ni idea de lo cerca que estás de hacer que esté permanentemente enfadado contigo. Reúne tus cosas, asegúrate de que todo esté en orden y prepárate para hablar de esto cuando llegue a casa. Iré a buscar a las chicas y las llevaré a casa de mamá. Vamos a resolver esto. Se puso pálida. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Qué pasaría si tuviera algo planeado para esta noche? Depende de ti, le dije. Si estás interesada en arreglar lo que está roto en esta casa, estarás lista, y dejarás de decir, si estás bien con las cosas como están, haz lo que te dé la gana. O sí, una cosa más, mueve tu trasero a la habitación de invitados. Me gusta mi cama. No eres bienvenida en la misma cama que yo. Se hinchó como un sapo, pero no iba a escucharlo. Simplemente la dejé allí y me fui a trabajar. Recogí a las chicas del colegio y estaban felices de ir a casa de la abuela por la tarde. Le dije a mamá que Amanda y yo estábamos teniendo algunos problemas y que necesitábamos algo de tiempo a solas. Ella simplemente me abrazó y me dijo que me amaba. Estaba agradecido de no tener que responder un montón de preguntas. Amanda estaba allí cuando llegué a casa. Había hecho galletas y había un plato de ellas y una taza de café esperándome. Se levantó y se aferró a mí durante un largo momento antes de besarme en la mejilla y sentarse a mi lado en el sofá. Me serví una galleta, estaban muy buenas, con avena y chips de chocolate y M&M. Bien, dije. Ella sonrió y parecía que estábamos empezando bien. Odio arruinar toda esta amabilidad, Amanda, pero lo que hiciste anoche fue una mierda desagradable, le dije. Es bastante malo que me hicieras eso a mí, pero involucraste a Anna. Fue humillante para ambos. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia esa dulce chica que se supone que es tu amiga. Le costaba mirarme a los ojos. Lo siento, Corwin, dijo. No debería haber hecho eso. De acuerdo, he estado intentando hablar contigo y simplemente me has ignorado. Pensé que tal vez, tal vez esto sería una forma para que veas algunas posibilidades. ¿Posibilidades para qué? Pregunté. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo y pensando, Amanda? Simplemente pregúntame, dime, o lo que sea. Estás jugando juegos y me está cabreando. Dudó un minuto y luego lo soltó de golpe. Solo estaba pensando que podríamos intentar salir con otras personas. Bueno, hay un pequeño problema con eso. De hecho, hay varios problemas. El primer problema es que ambos estamos casados. Otras personas casadas lo hacen, dijo ella. Las cosas ya no son como solían ser. Mucha gente tiene matrimonios abiertos y se aman más que nunca. Simplemente hace que su amor sea más fuerte. Como sabes eso, le pregunté. Todo el mundo lo sabe, dijo ella. Las chicas del trabajo hablan de ello todo el tiempo. ¿Están casadas estas chicas? Le pregunté. Sí, así es como lo sé. Dame un nombre, dije. Mercy, dijo ella. Mercy y Herb tienen un matrimonio abierto y su matrimonio es más fuerte que nunca. Como sabes, le pregunté. Ella me lo dijo, respondió. Bueno, eso definitivamente significa que es verdad, dije. ¿Cómo sabes que no está mintiendo? Tengo una idea, le dije. Busquemos en internet. Google sabe todo. Echemos un vistazo a todos estos amorosos matrimonios abiertos. Parecía un poco sorprendida, pero vino y se sentó a mi lado mientras encendía mi computadora portátil. Abrí el navegador y escribí cuántas personas tienen matrimonios abiertos. No tenía idea de lo que íbamos a encontrar, pero quería saberlo. Ahora. Hice clic en el primer enlace. Según la encuesta que leímos, menos del 1% de los estadounidenses tienen matrimonios abiertos. Verificamos varios otros enlaces y el resultado fue el mismo, menos del 1%. Creo que ella esperaba algo diferente. Todavía son muchas personas, dijo ella. Esos son al menos 3 millones. Eso no está bien, dije. Dudo que muchos niños estén casados, abiertos o de otra manera. De acuerdo, intentemos esto, sugerí. Escribí, ¿cuántos estadounidenses esperan que sus parejas sean fieles? Hicimos clic en el enlace y descubrimos que era más del 95%. Entonces, ¿qué supones que significa eso? Pregunté. Supongo que la mayoría de las personas no son muy abiertas de mente, dijo ella. Pensé que habría más personas con estilos de vida alternativos. Escucho sobre eso todo el tiempo. Me pregunto cuántos de esos matrimonios abiertos terminan en divorcio. ¿Quieres verlo? Pregunté. No creo que ella quisiera. Bueno, yo sí, y quería que ella lo supiera. Escribí, ¿cuántos matrimonios abiertos terminan en divorcio? La respuesta resultó ser que el 92% de los matrimonios abiertos terminan en divorcio en 5 años o menos. De acuerdo, dije. Veamos. Menos del 1% de los estadounidenses están en un matrimonio abierto. Eso significa que de un millón de personas, menos de 10.000 están en matrimonios abiertos. El 92% de los matrimonios abiertos terminan en divorcio. Eso significa que de esos 10.000, hay 800 que no terminan en divorcio en 5 años. Eso es 800 de un millón. Amanda, haz las cuentas. Si el 92% del 1% fracasa, ¿cuántos matrimonios abiertos éxitos os hay por ahí? ¿Cuáles son las posibilidades de que el nuestro sea uno de los que funcionan? Su voz era tranquila. No muy buenas, dijo. Los escasos que tienen éxito son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo, le dije. Mira la pantalla. El 100% de los que una de las partes es obligada a hacerlo fracasan. El nuestro sería uno de esos porque yo seguramente no lo haría voluntariamente. ¿Puedes imaginar cómo mis sentimientos de resentimiento, competencia, celos, inseguridad y traición y la falta de seguridad nos afectarían si yo permitiera esto? La única razón posible por la que haría algo tan dolorosamente absurdo sería si estuviera desesperado por retenerte. No estoy tan desesperado. Otras mujeres se sienten atraídas por mí, una me lo dijo anoche. Si fuera alguien desesperado por compañía o alguien con deseos poco convencionales, tal vez consideraría tu propuesta. Pero no soy esa persona, Amanda. Preferiría que me dispararas en la cabeza antes que romperme el corazón, dije. No creo que puedas creer todo lo que ves en internet, dijo débilmente. No, probablemente tienes razón, dije. Creo que una buena parte probablemente sea verdad, especialmente la parte sobre, las cosas son diferentes ahora, muchas personas tienen matrimonios abiertos. Esa es la parte en la que no deberías creer. ¿Crees que puedes creer todo lo que Mercy te dice? ¿Cuántas veces se ha divorciado? ¿Y su esposo? ¿Cuántas veces se ha divorciado él? No sé nada de él, dijo. Bueno, y ella, pregunté. Cuatro veces, dijo en voz baja. Entonces, ¿estás tomando consejos matrimoniales de alguien que ha fracasado cuatro veces en el matrimonio? Pregunté incrédulo. No es así, protestó. Ella y Herb tienen un matrimonio muy sólido. No sé qué pasó las otras veces. Tal vez se casó con idiotas, o tal vez ella es la idiota, dije. Estaba asqueado con esto. Le pedí ver de dónde venía toda esta mierda. Ella dijo que Mercy hablaba de esto todo el tiempo. También descubrí que Mercy y Herbapena se hablan entre ellos y pasan todo su tiempo tratando de tener relaciones sexuales con sus amigos. ¿Cómo crees que esto va a terminar, Amanda? ¿Qué exactamente crees que estás haciendo? Bueno, ¿no crees que nuestra vida sexual ha estado un poco estancada últimamente? Preguntó ella. No, no lo creo, le dije. He estado perfectamente feliz. ¿Cuántas veces llegaste al orgasmo la última vez? Media docena. Se ha vuelto extraño porque quieres jugar juegos estúpidos. Espera un minuto, ¿esas también fueron ideas de Mercy? Podía decir por su expresión que sí lo eran. Jesucristo, exclamé. Fueron sus ideas. Fueron sus ideas. Esto es jodidamente increíble. Tenemos un matrimonio replamente sólido. Esto podría ser tan bueno para nosotros y tan emocionante, dijo ella. Podríamos llegar a casa y contarnos nuestras experiencias y sería tan excitante. ¿Alguna vez fantaseas conmigo siendo íntima con otro hombre y luego regresando a casa para hacer el amor apasionadamente contigo? Muchos hombres tienen esa fantasía. Está en el top 10 de fantasías masculinas. ¿Fantasía, exploté? Más bien una pesadilla. ¿Cómo sabes que muchos hombres tienen esta fantasía? ¿Quieres buscarlo en Google? No sé quién está metido en esto, pero me da escalofrío solo pensarlo. Hazlo, cualquiera de eso, y terminaremos, Amanda. Ella parecía impactada. ¿Qué quieres decir con, terminaremos? ¿Quieres decir que te divorciarás de mí? ¿Eso es todo lo que significa nuestro matrimonio para ti? Pensé que me amabas más que eso. Pensé que nuestro matrimonio era fuerte y estarías abierto a cosas. Sí, bueno, yo también pensé que era fuerte, dije. ¿Por qué? Aparentemente, no es tan fuerte como pensaba. El hecho de que estés hablando así me dice que nuestro matrimonio no significa para ti lo que. ¿Qué les dirás a las niñas? ¿Mamá y papá se están separando? Les. ¿Dirás por qué? No nos estamos separando, dijo ella. Si lo estuviéramos, sería porque su papá no me ama lo suficiente como para aceptar el hecho de que tengo suficiente amor por él como para permitirle tener otras relaciones. Adivina de nuevo, dije. Lo que se les diría es que su madre no ama lo suficiente a su padre como para cumplir sus votos matrimoniales. No los ama lo suficiente como para asegurarse de que tengan un buen hogar amoroso. Su madre quiere ser una, y no le importa a nadie más. Ahora estábamos ambos enojados, y ella cerró rápidamente la tapa del ataúd. Quiero esto, dijo. Va a suceder, Corwin. Más vale que te acostumbres. Puedes acompañarme en este viaje, o puedes quedarte en casa y hacer pucheros como un bebé. Ahí es donde te equivocas, le dije. No vamos a sobrevivir a esto, Amanda. La primera vez que te acuestes con alguien, será el fin. No estaré sentado en casa. No estaré hablando con un abogado. Te voy a dar un par de opciones aquí. Uno, podemos simplemente olvidarlo todo, y hablaré con un abogado por la mañana. Nos divorciaremos lo antes posible. Dos, puedes hacer una cita para ver a un terapeuta por la mañana para averiguar por qué estás loca. Justo después de eso, puedes hacer otra cita para que veamos a un consejero matrimonial. Trataremos de arreglar este desastre. Iré a la terapia también y trabajaré contigo, pero no tengo muchas esperanzas. Este es el gran error, Amanda. He visto venir esto desde que empezaste a tener ideas extrañas. Creo que lo que Mercy te ha estado alimentando es una mentira, y obviamente la has tragado. Crees que todas estas buenas cosas van a suceder. Lo único que va a suceder es que vas a hacer miserable a todos a los que dices que amas, las niñas, yo y tú. Todos vamos a sufrir porque de alguna manera has construido esta idea en tu mente. Créeme, no estaré sentado en casa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora me estaba provocando. No puedes detenerme. No me posees, y puedo hacer lo que quiera. No. Me vas a divorciar, tienes demasiado que perder. Yo tendré a las niñas en la casa, y tú pagarás pensión alimenticia y manutención de los hijos. Piensa en esto, Corwin. No hagas ninguna tontería. Te amo. Nunca te dejaré. Esto puede ser tan emocionante para nosotros. Experimentaremos la emoción de todas esas primeras veces, sin ninguno de los riesgos o desventajas. Vendré a casa, o vendrás tú a casa, y estaremos el uno para el otro. Será tan ardiente que será el mejor sexo de nuestras vidas. Vamos, cariño, démosle una oportunidad. Si no estás feliz, lo dejaremos, y eso será el fin de eso. Se levantó, se acercó a mi silla e intentó envolverme en sus brazos y besarme. Aparté sus manos y me puse de pie. No me toques, le dije. Necesito pensar en esto. Te haré saber lo que decido. Mentí. No necesitaba pensar en absoluto. Solo necesitaba organizar mis ideas. Probablemente tenía razón en todo lo que había dicho sobre divorciarse de ella, todo ese sistema está completamente arruinado. Necesitaba hacer algunos movimientos. La dejé allí, subí al dormitorio principal y cerré con llave la puerta. Después de estar en la computadora durante 30 minutos y en el teléfono durante 10, tenía un plan para el dinero. El problema eran las niñas. Verifiqué y, según la ley de Georgia, vivíamos en Atlanta, los niños mayores de 14 años pueden elegir con quién vivir. Apostaba por mí, Audrey era segura. Era la princesa de papá, siempre lo había sido. Olivia me amaba, lo sabía, pero también pensaba mucho en su madre. Sabía que no había forma de que Audrey fuera con Amanda y no creía que Olivia quisiera separarse de su hermana. Apostaba a que sí podía hacer que escucharan lo que su madre estaba planeando. Como planeaba usarlas como palanca para obligarme a aceptar este matrimonio abierto, no querrían tener nada que ver con ella. Sí, se sentía cínico y detestaba los pensamientos que cruzaban mi mente, pero yo no era el que alteraba la dinámica. Esa era la esencia. Si Amanda me hubiera abordado antes de casarnos y hubiera expresado el deseo de permanecer fiel durante 19 años y luego explorar la intimidad con otras personas, ¿todavía me habría casado con ella? Ni en un millón de años. Habría salido de allí como un gato con la cola en llamas y ella habría hecho lo mismo. Ahora ella quería cambiar las reglas y obligarme a seguirlas. Me estaba amenazando con lo que iba a hacer si no lo hacía. Si me hubiera venido, me hubiera dicho que quería jugar y quería divorciarse, habría quedado muy herido, pero habría hecho lo correcto. Habríamos dividido todo, habríamos encontrado un acuerdo de custodia y eso habría sido todo. No después de este chantaje. La conversación ocurrió dos noches después. Amanda no sabía que las niñas estaban escuchando desde la escalera. Empezó disculpándose. No me lo creí. ¿Entonces has decidido ver a un terapeuta y comenzar la terapia matrimonial? Pregunté. No hay nada malo en mí, dijo bruscamente. Eres tú quien tiene el problema. ¿Estás planeando tener sexo con otros hombres y soy yo el que tiene el problema? Pregunté. No estoy planeando nada, dijo. No tengo un gran plan para salir y tener sexo. Quiero decir, para salir con alguien más. Ni siquiera lo espero. Solo creo que deberíamos tener la opción si surge. Tengo una idea diferente, le dije. Solo para que lo sepas, he tenido oportunidades de engañarte ocasionalmente. No es todos los días, pero una docena de veces a lo largo de los años, he tenido mis oportunidades. ¿Sabes que me impidió hacerlo? ¿Qué? Preguntó ella. Tenía un plan, le dije. Planeaba no engañarte. Entré en cada una de esas situaciones con el plan de no hacerlo. De eso se trata el matrimonio. Planificar tener un buen matrimonio. Planificar no tener sexo con otras personas. Si no planeas tener éxito, estás planeando fracasar. ¿No es eso lo que dicen? Eso es lo que estás planeando hacer. Estás planeando traicionar todas las promesas que hiciste a todos, a mí, a tus hijos, a Dios y a todos los demás. ¿Cómo crees que van a tomar eso las niñas? No les vas a decir una maldita palabra, si se o. Sabes que la madre siempre obtiene la custodia de los niños. Te los quitaré, y nunca los volverás a ver. Me aseguraré de que cada vez que tengas una visita, surja algo. Mejor que no respires una palabra ante ellas. Me fulminó con la mirada y se alejó hacia algún lugar. Escuché un par de suspiros apenas audibles desde las escaleras y un sollozo apagado. Amanda estaba haciendo demasiado ruido como para oírlo. Cuando llegué a las escaleras, las niñas ya se habían ido. Subí al cuarto de Audrey, pero estaba vacío. Mientras caminaba por el pasillo hacia el cuarto de Olivia, pude oír voces bajas dentro. Toqué la puerta, y Olivia me preguntó qué quería. ¿Puedo entrar? Le pregunté. Abrió la puerta. Pasa, papá, dijo. Pensamos que tal vez era mamá. Ambas obviamente habían estado llorando. Me senté entre ellas y las abracé a ambas. Siento mucho que tuvieran que escuchar eso, les dije. No pensé que me creerían si no lo oían ustedes mismas. Está bien, papá, dijo Olivia. No es tu culpa, es culpa de ella. No te creía. Bueno, no pensaba que nos mentirías, pero pensé que tal vez la habías entendido mal. Sabemos ahora. ¿Cómo pudo hacer eso contigo? ¿Cómo pudo hacerlo con nosotras? No lo sé, cariño, le dije. No tengo ni idea. Ella no está pensando con claridad. Ha estado escuchando a un montón de gente mala y sus cosas en el trabajo. Ha decidido que va a hacerlo, y ya está. He intentado todo lo que se me ocurrió para hacerla cambiar de opinión. No le importa. ¿Creen que está enferma? Preguntó Audrey. No tengo ni idea de que la motiva ahora, dije. Intenté hacerla ver a un terapeuta, me escuchaste. Le ofrecí ir a terapia matrimonial, simplemente no está interesada. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó ella. Nada por ahora, dije. Cuando ella decida, he tirado la toalla, probablemente saldrá en una cita. Cuando lo haga, estaremos listos. Cuando regrese, nosotros nos habremos ido. Intentaré hacerla cambiar de opinión. No creo que vaya a escuchar. ¿Están ustedes dos conmigo, o quieren quedarse con ella? Se miraron durante un minuto. No, papá, vamos contigo, dijo Audrey. Mi corazón dio un salto. Diecinueve años terminando en decepción, pero aquí estaba la razón por la que iba a estar bien. No lamentaría ni un solo minuto mientras tuviera a mis bebés. Pasaron casi dos meses. Fueron los dos meses más extraños de mi vida. Amanda y yo apenas hablábamos. Éramos como compañeros de cuarto que no se caían muy bien. Ella dormía en la habitación de invitados, y yo dormía en lo que había sido nuestra habitación. Traté de hablar con ella, de convencerla de la locura en la que estaba empeñada. Estábamos desmalezando el jardín una tarde, y toqué el tema. Amanda, ¿sientes que este plan tuyo está funcionando? ¿Está nuestro matrimonio fortaleciéndose? ¿Dónde está todo ese sexo apasionado que mencionaste? ¿Es esto emocionante, satisfactorio? ¿Es esto lo que imaginaste? ¿Es esta la grandeza que anticipabas? Ella me miró, un destello de duda parpadeando en sus ojos antes de convertirse en ira. Si no actuaras como un idiota, no sería así, replicó. No quiero que mi esposo considere la idea de ser íntimo con otras personas. Pero ella insiste en ello, esté de acuerdo o no. Soy yo la que está siendo irrazonable aquí. Sí, lo eres, prácticamente gritó. Te niegas a considerar lo gratificante que esto podría ser para ambos. No tiene por qué ser así. Si pudieras soltar tu terquedad, todo sería ideal. ¿Ideal para quién? Cuestioné. Ciertamente no para mí. Esto es lo peor que podría ser para mí. Obviamente no te importo en absoluto, dijo amargamente. Te amo mucho más de lo que tú me amas, dijo ella con amargura. Te amo lo suficiente como para permitirte tu libertad, permitirte explorar límites y mantener tu lugar en mi corazón. No veo eso como amor, le dije. A mí me parece egoísmo. Te amo lo suficiente como para no ejercer mi libertad. Te amo lo suficiente como para no tener relaciones sexuales con otras personas, explorar cualquier límite. Si realmente me amaras, eso es lo que harías. ¿Cuándo dejaste de amarme, Amanda? Ella empezó a llorar. Te amo más que nunca. Por eso puedo permitir esto. Mi amor por ti es más fuerte de lo que jamás creerías. Entonces, ¿amor es clavarme un puñal en el corazón? Eso es amor para ti, pregunté. Eso no es lo que estoy haciendo, estaba furiosa ahora. Voy a ir al club con Bill Witte del trabajo el viernes por la noche, dijo. S.R.A. va con nosotros. Por favor, Corwin, ven con nosotros. Dale una oportunidad. Te prometo que no te decepcionarás. Será lo más excitante que hayamos hecho. Fingí pensarlo por un minuto. De acuerdo, qué diablos. De todos modos lo vas a hacer. Supongo que podría ir también. Ella cruzó el jardín en un instante, sus brazos alrededor de mí, y su cuerpo presionado contra el mío. Corwin, sollozó. Dios, gracias, cariño. Estaba volviéndome loca. No pensé que siquiera lo considerarías. No te arrepentirás, cariño. Te prometo que nunca te arrepentirás de esto. Ya lo estaba lamentando, pero esta situación era intolerable. No podía seguir así. Me pregunté si se me ayudaría. Decidí llamarla. Resultó que estaba furiosa. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cuando Mandy le pidió que saliera de fiesta, no sabía que Bill Witte iba a estar allí, y mucho menos que la estaban preparando para estar conmigo. Esa 3-4, dijo cuando se lo conté. La estoy llamando ahora mismo, y está acabada. ¿Ves, confías en mí? Le pregunté. ¿Qué demonio se supone que significa eso? Tartamudeó. Yo confiaba en esa esposa tuya, también. Sé, cálmate, le dije. Necesito tu ayuda. Sé que estás molesta, pero realmente necesito que me ayudes. Esta es la línea divisoria. La estoy dejando. Nos divorciaremos lo antes posible. Estoy listo, pero necesito tu ayuda. Voy a seguirle el juego, y necesito que tú también lo hagas conmigo. Podía oír como respiraba profundamente por teléfono. ¿Qué tienes en mente? Preguntó. Voy a fingir que estoy de acuerdo con todo esto, le dije. Te voy a pedir que vayas a casa conmigo. Todo lo que tienes que hacer es fingir que quieres. Ella se rió. ¿Cómo sé que esto no es algún plan malicioso para hacerme ir a tu casa? Me reí. ¿Lo es? Le dije. Necesito que lleves a las niñas a mi nuevo lugar mientras saco nuestras cosas de la casa. Eso sacó su lado malicioso, y acordó que su venganza podía esperar. No me había dado cuenta de que tenía un lado vengativo, pero iba a funcionar para mí. Toda esa semana, Amanda tuvo sexo conmigo como si no hubiera un mañana. El viernes, no habría un mañana para nosotros. Ella estaba desenfrenada, diciéndome una y otra vez lo genial que iba a hacer esto y cuánto lo iba a disfrutar. Intenté una vez más el viernes por la mañana antes de irme al trabajo. ¿Estás muy segura de esto, Amanda? Todavía hay tiempo. Todavía puedes cancelarlo. ¿No ha sido genial esta semana solo nosotros dos? Coring, ya hemos pasado por todo eso. Si resulta que no te gusta, podemos hablar después, pero no voy a cambiar de opinión, me sonrió. Sí, Corwin, esta última semana ha sido maravillosa. La he amado, y te amo. Esta noche será la mejor. Ya veremos. Gracias por hacer esto conmigo. Te va a encantar, Corwin. Sé que sí. Ella salió bailando de la habitación. Sabía que iba a encantarle esto, ¿verdad? Pensé con amargura. Que termine este día de una vez. Cuando Zebra pasó por la casa el viernes por la noche, estaba absolutamente impresionante. Amanda era linda, pequeña y delgada, con una cara bonita que parecía de adolescente. Zebra estaba en una liga completamente diferente. Era alta y tenía uno de esos traseros redondos de los que se habla mucho y casi nunca se ven. Amanda era un poco plana allí atrás. Ella irradiaba calor con un vestido rojo corto y ajustado con lentejuelas por todas partes. Simplemente se veía increíble. Yo llevaba una chaqueta deportiva y pantalones negros con una camiseta de costillas debajo de la chaqueta. Ella me miró de arriba a abajo cuando la dejé entrar. Me sonrió salvajemente. Ahora sé que estás intentando meterme en tus pantalones, dijo. Bueno, sí, pero no esta noche, dije. Todo esto es trabajo. Tendré que esperar a las bragas. Es una lástima, dijo. Estoy usando una tanga y creo que te gustaría. Enséñamela. La apreté contra mí, poniendo mis manos en el dobladillo de su vestido y gradualmente subiéndolo por sus largas y hermosas piernas hacia ese asombroso trasero. Para eso, Amanda podría entrar en cualquier momento, susurró ella fieramente. Exactamente, dije. Queremos que piense que estoy jugando su juego. Seguí deslizando su vestido hacia arriba y sobre los contornos firmes de su trasero. Ella se rió y trató de apartar mis manos, pero yo era implacable. Justo cuando dos de las vistas más hermosas que había visto en mi vida aparecieron y estaba a punto de darles un apretón, Amanda entró. Ella chilló y tiró de su vestido hacia abajo. Amanda simplemente sonrió. Ustedes dos ya estaban empezando temprano, veo. Guárdenlo hasta después de bailar y luego consigan una habitación. Yo ya tengo una habitación, le dije. ¿Qué tal si tú y Bill consiguen la habitación? Nos miró con una sonrisa maliciosa, agarró su bolso de mano y nos fuimos. Bill nos encontró en el club. No creo que la noche comenzara como él esperaba. Le estreché la mano y casi la aplasté. He estado levantando pesas durante años y una cosa que hace si levanta sin correas es que te da un buen agarre. Vi cómo empezaba a flaquear en las rodillas y lo solté. Se le veía con ganas de gimotear y cuidar su mano, pero su imagen machista no se lo permitiría. Era uno de esos chicos bonitos. ¿Alguna vez has notado que a medida que los hombres se acercan a lo que algunas mujeres llamarían ideal, la probabilidad de que haya un peluquero o un científico sube casi a la infinita? Solo mira a Tom Cruise. Me preguntaba sobre Bill. Oye, Bill, no resulta que eres peluquero, ¿verdad? Le pregunté. Resopló. Ni de coña, dijo. Esos tipos son todos gays. Sí, lo sé, dije. Parecía que quería hacer algo con eso, pero su mano le dolía demasiado. ¿Conoces a él, Ron Hubbard? Le pregunté. Sí, ¿cómo lo sabías? Preguntó él. He sido cientólogo durante seis años, me encogí de hombros. Solo probando una teoría, dije. Se casi se atraganta. Le había mencionado mi pequeña teoría antes y estaba a punto de estallar en risas en cualquier momento. Ambos miramos a Amanda y estaba roja de furia. Tal vez había compartido demasiadas de mis teorías privadas con ella. Vamos a encontrar un reservado, dijo y se alejó con la espalda tan rígida como un palo. El señor Bill siguió tras ella. Tan pronto como estuvo a tres metros de distancia, ella estalló en risas. Agarré su brazo, y lo seguimos, con ella secándose las lágrimas de los ojos. Eres un hombre cruel, Corwin, jadeó. Sí, bueno, esta es una noche infernal, le dije. Compórtate, se actúa como si me estuviera seduciendo. Lo hizo bastante bien. Ya estaba más que medio seducido cuando llegamos al reservado. Viendo ese trasero fantástico ondulando frente a mí, decidí que ya estaba completamente seducido cuando bailé con ella dos veces. Estaba haciendo todo excepto tener relaciones sexuales conmigo allí mismo en la pista de baile. Amanda estaba haciendo lo suyo con el señor Bill. Cuando regresamos la segunda vez, ¿estás listo para el gran espectáculo? Le pregunté a Zebra. Ella me miró con esos ojos inclinados, una mirada en ellos que me dijo que esto no era solo un juego para ella. Eran enormes y luminosos marrones, y sentí que me estaba cayendo en ellos. Vi como esos labios llenos y carnosos se separaban ligeramente, y su pequeña lengua puntiaguda salía para humedecerlos. No pude contenerme. Tenía que probarla. Fue todo lo que pensé que sería y más. Escuché un ruido, y Amanda y el señor Bill estaban deslizándose de vuelta al reservado. O no, dije imitando mi mejor voz de Saturday Night Live. Mira quién ha vuelto. Pero el señor Bill estaba ajeno. No le hagas nada malo, es lugo, bromeó ella. Amanda se hinchó como un pez globo, y la pequeña sonrisa desapareció de su rostro. Si y yo nos vamos de aquí, les dije. Que se diviertan, chicos. Amanda nos acompañó hasta la puerta. ¿Estás seguro de que estás bien, Corwin? Preguntó. Fuiste un poco grosero allí atrás. No, no estoy bien, le confesé. Mandy, aún no es tarde. Te has divertido. Simplemente vete conmigo ahora. Podemos irnos a casa y tratar de arreglar las cosas. Si te quedas, esto es permanente. No, Corwin, insistió. Esto va a ser increíble para nosotros. Solo ve y disfruta, sé. Va a ser fantástico. Ya verás. Solo trata de ser más considerado, ¿de acuerdo? Sí, bueno, no es mi compañía la que te interesa, ¿verdad, Mandy? Le repliqué. Ambos sabemos que es la compañía del señor Bill. Buena suerte con eso. Nos vamos. Ella agarró mi brazo. Esto va a ser maravilloso, Corwin. Ya verás. Se está ansiosa por ti. Puedes contármelo todo cuando regrese. No vas a pasar la noche con él, pregunté. Pensé que con un tipo como él, duraría toda la noche. Bueno, supongo que podría, respondió vacilante. Pensé que estaría de regreso alrededor de la medianoche, y luego podríamos, ya sabes, animar las cosas. Oh, claro, dije, golpeándome la frente. Lo olvidé. Bueno, nos vemos cuando regreses. Si se y yo estamos, ya sabes, ocupados, intenta no hacer mucho ruido, ¿de acuerdo? Me lanzó una mirada y me besó. Espero que le haya gustado, sería el último. Salí y me subí al coche, ella estaba esperando. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Corwin? Preguntó. ¿Has estado casado mucho tiempo? Sí, estoy seguro, suspiré. Esperaba que estuvieras más molesto que esto, dijo después de un rato. Simplemente te has quedado sin energía, dije. Estuve molesto durante mucho tiempo, ahora simplemente estoy harto y cansado. Solo quiero que todo termine de alguna manera. He perdido la energía para estar molesto. He llorado litros de lágrimas y ya se acabó el tiempo de llorar. Es hora de seguir adelante. Vamos a buscar a las chicas. Cuando llegamos, el camión de mudanzas ya estaba siendo cargado. Las chicas estaban bajando sus ropas y empacándolas en grandes contenedores de plástico. No estábamos llevando mucho mobiliario, la cama de la suite principal, las camas de las chicas, sus televisores y electrónicos, y la pantalla grande que habíamos reemplazado hace seis meses con una más grande. Cuando las chicas terminaron de empacar, ella las llevó en su coche y se fueron a nuestro nuevo lugar. Estaba tan lejos del antiguo como podíamos estar y aún estar en el mismo distrito escolar. Los chicos terminaron de empacar y di un último vistazo. Se veía vacío y en silencio, los fantasmas de 19 años eran todo lo que quedaba. Suspiré, me quité el anillo de bodas y lo dejé caer sobre la mesa de la cocina junto con mi teléfono celular. Los teléfonos de las chicas ya estaban allí y era hora de irse. Sentí la melancolía acercarse. Me iba con un susurro, unos pocos golpes mezquinos a Amanda y al señor Bill, y me alejaba de 19 años que habían sido bastante buenos. Bueno, así es como sucede. Cerré con llave, cargué mis herramientas del garaje en la parte trasera de mi camioneta, y me fui. Las chicas estaban bastante emocionadas con el nuevo lugar. Tenía una piscina en el patio trasero, y no podían esperar para probarla al día siguiente. ¿Te gusta eso, cariño? Pregunté a Audrey. Sí, dijo. No tenía ni idea de qué diablos era Ed, pero sonaba bien, y ella seguía luciendo increíble. Pero si ella hubiera sido Jennifer Lawrence en persona, yo solo estaba cansado. No es que preferiría a Jennifer Lawrence a Cebra, entiendes, pero ya sabes a lo que me refiero. Ella lo percibió, creo, y simplemente me dio una sonrisa deslumbrante, un rápido beso en la mejilla, y se fue. El olor persistente de su perfume era el único recordatorio de que había estado allí. Nos fuimos a la cama, y sorprendentemente, dormí. No bien, pero dormí. Me levanté y hice café a la mañana siguiente, y las chicas entraron después de un rato. Desayunamos un danés Kringel y leche chocolateada. Vieron dibujos animados en la televisión hasta el mediodía, y luego dos hermosos pequeños paquetes de energía vestidos con bikinis estaban chapoteando en la piscina mientras yo me sentaba en una tumbona y observaba. No prestaba mucha atención, me preguntaba qué estaría haciendo Mandy. Debe estar frenética a estas alturas, estaba seguro. Estaba llamando a todos los que se le ocurrían, tratando de averiguar qué había pasado. Iba a tener problemas para encontrarnos. Yo no estaba trabajando, había vendido el negocio y había salido ganando. Las chicas no estaban en la escuela, era vacaciones de verano. No íbamos a ningún lado excepto al supermercado, y caminábamos y tomábamos un autobús allí. El camión estaba estacionado en el garaje. Estaba seguro de que ella tenía a la policía buscándonos, pero no conduciendo un auto, iban a tener problemas. La única forma que tenía ella de ponerse en contacto con nosotros era electrónicamente. Llenaba nuestros buzones de entrada con mensajes para mí y las chicas cada vez que iniciaban sesión en las redes sociales y enviaba tuits y mensajes en Instagram. Los leíamos pero no respondíamos. Que nos encontrara a la manera difícil. Sabía que lo haría eventualmente, pero ella tenía que trabajar y pagar cuentas. Yo no estaba haciendo ningún pago, y si ella no lo hacía, se atrasaría rápidamente. Teníamos bastante capital acumulado en la casa, y sabía que ella no querría perderlo. Supongo que se desesperó porque un detective privado se me acercó en el supermercado un día, unas tres semanas más tarde. Señor Decker, preguntó. ¿Quién quiere saber? Dije. Tu esposa me contrató para encontrarte, dijo. Voy a decirle dónde estás. Deberías llamarla. Si te ve por aquí, te acusaré de acoso, le dije. Enfréntalo, no iba a llamarla. Resultó que no tuve que hacerlo. La policía apareció, y Mandy les había contado una historia de que yo había secuestrado a las chicas. Me pidieron que fuera a la comisaría y lo aclarara. Cuando decliné, me arrestaron y me llevaron al centro. Las chicas fueron en otro coche, y cuando llegamos a la comisaría, Amanda estaba allí. Intentó abrazar a las chicas, pero no estaban interesadas. La apartaron, y una mujer vino a buscarlas a ellas y a Amanda. Entraron en una habitación, y yo entré en otra. Los policías empezaron a interrogarme como si me tuvieran ganas. Me identifiqué, ya tenían mi licencia de conducir, y las únicas otras palabras que salieron de mi boca fueron, tengo la intención de guardar silencio y quiero hablar con un abogado. Eso los cayó. Está buscando un abogado, escuché que decía uno de ellos. Me dieron un teléfono, y llamé a John Trimble. Estaba allí 45 minutos después. Se estaba con él, lo habíamos planeado así. Se tardó unas tres horas en aclarar todo. Las chicas dijeron que estaban conmigo porque querían, no hubo secuestro y no querían hablar con su madre. J.N. se encargó de todo desde ahí, señaló que no había ninguna orden judicial sobre custodia, que bajo la ley de Georgia, ambos padres eran considerados candidatos iguales para la custodia, y que los niños mayores de 14 años podían elegir con qué padre querían vivir. No tuvieron más remedio que dejarnos ir. Ella salió con nosotros, y Amanda venía detrás, suplicándole a las chicas que hablaran con ella. Se subieron al coche de Cora y se fueron, dejándonos solos en el estacionamiento. Amanda lloraba a mares, y parecía un desastre. Volvió esos ojos melancólicos hacia mí y cayó de rodillas. Corwin, por amor de Dios, háblame, por favor. Te lo ruego. Recuerdo claramente haberte pedido que no te involucraras con el Sr. Bill, comenté. Ignoraste mi solicitud. ¿Por qué debería escucharte ahora? Por favor, Zohar, no me trates así, lloraba. Lo siento, ¿de acuerdo? ¿Podríamos simplemente ir a algún lugar y hablar? De acuerdo, hablemos, dije. ¿A dónde quieres ir? A casa, suplicó. ¿Podríamos simplemente ir a casa? No quiero ir a ningún lugar donde alguien pueda verme así. Podemos ir a mi casa, le dije. No tengo ningún interés en ir a la tuya. No sé con quién has estado íntimamente allí, exclamó con un atisbo de angustia, pero accedió. Está bien, Corwin, como prefieras, concedió. Pero recuerda, también es tu casa. No iba a discutir con ella. Quería que fuera en su coche, pero no iba a quedarme atrapado en un coche con ella. Llamé a un taxi y ella me siguió a casa. Sabía que las chicas estaban con Anna y pasarían la noche allí. La conocían desde que eran pequeñas y se estaban volviendo muy cercanas. Amanda entró y le preparé una taza de café. Nos sentamos en la barra y el silencio se extendió incómodamente. El silencio no había sido incómodo entre nosotros desde nuestra tercera cita, pero ahora sí lo era. ¿Qué quieres, Corwin? Simplemente preguntó. ¿Acaso dije que quería algo? Pregunté. Quiero decir, ¿qué quieres que haga? Dijo. ¿Qué necesito hacer para que vuelvas a casa? ¿Qué quieres que haga para poder ver a las niñas? Oye, no tengo control sobre que veas a las niñas, dije. Esta fue su elección. ¿Qué les dijiste? Les dijiste algo. Las has estado envenenando contra mí. He leído sobre esto. ¿Estás segura de que Mercy no te lo dijo? Le pregunté, sus ojos cayeron. Obviamente, Mercy era el oráculo de toda la sabiduría. ¿Qué quieres? Repitió. ¿Sabes cuál es la cosa graciosa? Pregunté. Lo gracioso es que no les he dicho una palabra sobre ti. Lo único que les dije fue que te estaba dejando, y ellas tenían que decidir con quién querían vivir. ¿Quieres saber quién les dijo, Amanda? Tú lo hiciste. Tú fuiste la que se lo dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. No he dicho nada. ¿Cuándo habría dicho algo? ¿Recuerdas esa noche en la sala de estar cuando me amenazaste? Pregunté. Podía ver que si recordaba. Estaban sentadas en las escaleras, escucharon cada palabra que dijiste, su rostro palideció, y comenzó a sollozar. No lo quise decir, sollozó. Solo estaba, solo. No pudo continuar. Bueno, ellas piensan que si lo hiciste, dije. De hecho, yo también lo creo. Supongo que la mayoría gana. ¿Qué puedo hacer? Su súplica era lamentable. La mía también había sido lamentable. ¿Con ellas? No tengo ni idea, y no me importa, dije. Tú lo arruinaste, tú lo arreglas. ¿Qué puedo hacer contigo? Bueno, podría solicitar el divorcio, dije. No quiero divorciarme, solo quiero que vuelvas a casa. Estoy en casa, le dije. No vivo contigo. Lo siento, Corwin, dijo. Todo esto fue un gran error. Nunca debí haberte forzado a esto. No lo querías, y debería haberlo aceptado. Lo acepto ahora. ¿No puedes simplemente perdonarme, y podemos ir a, a ese consejero matrimonial? Iré a ver a un terapeuta, haré lo que quieras. Lo siento, también. El problema no es que yo no lo quisiera, el problema es que tú sí. Lo que quiero que hagas es solicitar el divorcio. Te daré un poco de tiempo, en unos meses. Si no has solicitado el divorcio, lo haré yo. No quiero tener nada que ver contigo, Amanda. Dado que eres el tipo de persona que pudo hacer lo que hiciste, hemos terminado. ¿Pensaste que podrías tener a los niños sobre mi cabeza y obligarme a hacer un? Pensaste que podrías tenerme como rehén y hacer lo que quisieras hacer. Ahora has descubierto que no puedes hacer eso, y has renunciado demasiado tarde, Amanda. Solicita el divorcio, bastarda, exclamé. Te robaste todo nuestro dinero, vendiste el negocio, y nuestras cuentas bancarias tienen quizás 50 mil pesos. La mitad del dinero que tomaste es mío. Never toqué ni un centavo de tu dinero, le dije. Vendí el negocio con una gran pérdida porque tenía que hacerlo rápido. Solo tomé el dinero que gané. ¿Sabes qué? No me queda ni un centavo. Todo eso era muy cierto. Estaba guardado de manera segura en una cuenta en el extranjero. Había descubierto que el momento para hacerlo era antes del divorcio. Los registros mostraban que había vendido el negocio a una empresa danesa por menos de lo que debía en impuestos. También había pagado en exceso al IRS y ellos estaban guardando el dinero para futuras facturas fiscales. Nuestras cuentas de corretaje no habían sido tocadas y sabía que tendría que ceder la mitad de ellas. Había comenzado un fideicomiso para las niñas y estarían muy bien. Durante tres meses había estado yendo a todos los supermercados, Walmart y tiendas de conveniencia de la ciudad. Usé mi tarjeta de débito y cada vez que la máquina me preguntaba si quería dinero en efectivo, decía que sí, 60 pesos y 80 pesos en todas esas tiendas. Con tres personas haciéndolo en cada lugar de la ciudad, podríamos haber acumulado bastante rápido. Lo genial era que todas esas transacciones eran legítimas. Tenía un montón de efectivo en un viejo cofre en un edificio de almacenamiento. Una vez que el camino estuviera despejado, comenzaría a usarlo. Amanda, tú tienes la casa, le dije. Hemos acumulado suficiente capital para que la vendas, te salgas de la hipoteca y te vaya bastante bien por un tiempo. Tal vez después de que vendas la casa, puedas mudarte con el señor Bill. Me pregunto cómo se sentiría su esposa con eso, jadeó. No sabía que estaba casado. No, no te importaba que estuviera casado. Querías un matrimonio abierto, cariño, él tiene uno. Es hora de seguir adelante, Amanda. Solicita el divorcio, hemos terminado. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, retorciéndose las manos y llorando. Se detuvo en la puerta y me miró. Dile a las niñas que las amo y que lo siento. ¿Podrías hacer eso por mí, Corwin? Sí, se lo diré. No voy a rendirme, ¿sabes? No voy a presentar el divorcio porque no lo quiero. Quiero que vuelvas a casa, donde perteneces. Desearía que fueras un poco más abierta de mente, Corwin, pero veo que eso no es posible. Nunca pretendí que fuera así, nunca pensé que estabas en serio sobre ni siquiera intentarlo. Sigo pensando que si hubieras intentado, habrías descubierto que te gustaba. Pero ahora veo que ni siquiera puedes intentarlo. Todavía te amo a pesar de eso, y voy a seguir intentándolo. Estaba demasiado cansado para discutir con ella. La vi salir por la puerta, me tomé un minuto para recogerme y llamé a Zebra. Ella trajo a las niñas a casa, pero no entró. Audrey y Olivia estaban muy molestas e incluso más enojadas con su madre que antes, si eso era posible. Sabía que no estarían nada receptivas al mensaje de Amanda que tenía para ellas, así que decidí simplemente guardarlo por un tiempo. Dos días después, Amanda apareció alrededor de las 4.30 con la cena. Había preparado tautrecini de pollo con judías verdes cortadas estilo francés y una gran cesta de pan de ajo. Olivia abrió la puerta, Amanda intentó abrazarla y recibió un brazo rígido por sus problemas. Hola, cariño, comenzó Amanda. Papá, llamó Olivia en voz alta. Necesitas venir aquí afuera. Olivia la calló. No quiero escucharlo, gritó. No haces lo que hiciste a las personas a las que amas. Aléjate de mí. Se alejó, y Amanda casi se derrumbó. Rescaté la canasta con la comida que llevaba y la llevé al sofá. Se sentó y enterró su rostro en sus manos. ¿Qué he hecho? Sollozó. ¿Me odian? Corwin. Ni siquiera me darán una oportunidad. Lo que les hiciste fue bastante odioso, Amanda, le dije. Dudo que alguna vez confíen en ti de nuevo. Amanda, puede ser posible que construyas algún tipo de relación con ellas. No me interpondré en el camino, pero esto depende de ti, no de ellas ni de mí. Hice la cena, me miró suplicante. Siento lástima por ella, se lo buscó, pero estaba sufriendo. Nunca fui de los que patean a los perros callejeros. Déjame ir a hablar con ellas, dije. Encuentra los platos en la cocina y veremos qué pasa. Gracias, Corwin. Necesito un pañuelo, dijo. Le traje una caja y subí a hablar con las chicas. Estaban furiosas. No puedo creer que simplemente apareciera aquí, dijo Oudre. ¿Qué pensaba? ¿Podría alimentarnos y luego todo estaría bien? Destruyó nuestra familia. Lo sé, cariño, le dije. Aquí está el trato. Ella lanzó la granada y ahora tiene que lidiar con las esquirlas. Todavía no lo entiende. Todavía cree que yo soy el que tiene el problema. Está bien, puedo vivir con eso. No voy a volver con ella. Quiero que se queden conmigo, pero si quieren estar con ella, está bien. Nada cambiará lo mucho que las amo a las dos. Prefiero ahorcarme, dijo Olivia. Nos quedamos contigo, papá, las abracé. ¿Crees que podríamos bajar y comer con tu madre y ser corteses con ella? Pregunté. ¿Quieres que lo hagamos? Preguntó Olivia. Sí, quiero, cariño, dije. Solo no le digan cosas malas, ¿de acuerdo? Háganle saber cómo se sienten, pero no sean crueles. ¿Creen que pueden hacer eso? Ambas estuvieron de acuerdo en que podían y tuvimos la cena más incómoda de la historia. Amanda trató de entablar conversación con las chicas y ellas respondieron, pero le dieron la versión corta. Limpiamos, empacamos los platos de Amanda y ella se preparó para irse. Olivia, ¿puedo abrazarte? Preguntó. No, Amanda, no puedo. Hablaré contigo si quieres, pero a partir de ahora, ya no eres mi madre, ambas chicas se fueron a sus habitaciones sin decir una palabra más. Eso simplemente destruyó a Amanda. Pasaron treinta minutos antes de que pudiera componerse lo suficiente como para irse a casa. Era lamentable, y la lamenté. No era mi culpa, me encantaba cada parte de eso. Continuó yendo a casa aproximadamente una vez por semana, y las chicas seguían destruyendo sus esperanzas. No presentó la demanda de divorcio y siguió intentando convencerme de que volviera a vivir con ella. Después de seis meses, presenté la demanda. Cuando el divorcio fue final, creo que Amanda finalmente se dio cuenta de que habíamos terminado. El tribunal le otorgó derechos de visita, y de alguna manera cada vez que quería visitar, había algo que no permitía que la visita sucediera. Ciertamente esperaba que encontrara a alguien que se adaptara a su vida abierta. Yo ciertamente lo había hecho. Todavía estoy soltero, mi vida dedicada solo a mis hijas. Historia 2 Mi esposa y yo nos casamos a una edad temprana, hace exactamente 20 años. Y sí, ha traído su buena dosis de desafíos. Aproximadamente a la mitad de nuestro viaje, descubrí que mi esposa había sido infiel varias veces. Algunas fueron encuentros breves, mientras que otras se convirtieron en relaciones secretas de varios años. Después de su confesión, intentamos recomponer las piezas rotas. Reprimente creo que ella está comprometida a cambiar, pero la vida nos lanzó otra curva. Durante el periodo más difícil de mi vida, perdí mi trabajo, asumí un exigente turno nocturno para llegar a fin de mes y utilicé el último de una pequeña herencia para financiar su viaje de estudio en el extranjero durante un mes, todo esto mientras trabajaba a las 2 de la mañana. Lamentablemente, ella tuvo un romance durante su viaje al extranjero. La revelación fue un golpe duro, y estamos trabajando en sanar una vez más. Pero la dificultad añadida de las circunstancias hace que duela un poco más. Pero espera, no es una historia sencilla. Somos padres de tres hijos, dos nacidos antes de que descubriera las infidelidades iniciales y uno unos años más tarde. A pesar de los desafíos, me esfuerzo por ser un gran padre, proporcionando una vida fuera de lo común para nuestros hijos. Creo firmemente en la importancia de que ambos padres estén presentes. Los niños adoran a su mamá, sin darse cuenta felizmente del pasado que hemos superado. Años de lucha financiera y ahora, cuando finalmente podemos mejorar nuestra casa, hacer vacaciones y ofrecer a nuestros hijos la mejor vida posible, soy consciente de la realidad económica. El divorcio podría poner en peligro nuestra nueva estabilidad, haciendo la vida más difícil para todos los involucrados. Es una situación que no desearía ni a mí ni a ella. Sabes, una gran razón por la que aún seguimos en este matrimonio es que en algún momento fuimos mejores amigos. Compartimos risas, disfrutamos de la compañía del otro, resolvemos crucigramas y cultivamos un jardín juntos. Hemos navegado por los desafíos de criar a tres hijos. Sin embargo, más allá de los episodios dolorosos de infidelidad, hay otros problemas. He asumido los roles de despertador familiar, chef, lavaplatos, doblador de ropa, planificador, sostén económico, entusiasta de la diversión y finalizador de proyectos. En el dormitorio, suelo ser yo quien inicia. Incluso a los 40 años, hago un esfuerzo por mantenerme en forma, cuidar mi apariencia y seguir siendo atractivo. Sin embargo, después de las infidelidades, convocar la energía para cumplir estos roles para todos en la familia se ha vuelto abrumador. Ella, en parte debido a la medicación, carece del mismo entusiasmo para mantenerse en forma o participar en la intimidad. Las tareas del hogar tampoco eran su fuerte. Aquí es donde me siento como un tonto. Ella es la única persona con la que he estado. Mi educación supercristiana me llevó a esperar hasta el matrimonio, una elección de la que ahora he pasado. Sin embargo, con sus múltiples infidelidades y mi falta de cualquier, me siento poco atractivo, tonto y no deseado. He considerado un acuerdo abierto, pensando que podría resolver algunos problemas. Pero hay un obstáculo significativo. Soy increíblemente introvertido. La transición de una infancia abusiva marcada por mi madre alcohólica a un matrimonio tóxico hace que me resulte difícil iniciar conversaciones sin sentirme culpable. Incluso si considero la idea de una aventura, no sería justo para la otra persona. Y discutirlo con la señora, aunque ella lo anime, no me facilita las cosas. Creo que parte de cómo se desarrolló todo esto fue porque mi esposa sabía que me quedaría en casa con los niños y no estaba interesada en salir. No la culpo del todo, ya que era una extrovertida que se sentía abrumada por casarse joven, mientras que yo era un introvertido que ansiaba una familia. Ahora, me encuentro en dolor, anhelando un poco de felicidad y alegría para mí. Siento que estoy en lo incorrecto, pero al mismo tiempo, anticipé que la mayoría de las respuestas sugerirán el divorcio. Realmente desearía que hubiera una solución intermedia entre soportarlo en silencio y terminarlo abruptamente. Gracias por dejarme desahogarme y sacarme esto del pecho. Es difícil con plataformas como Facebook e Instagram, donde parece que todos conocen tus asuntos, lo que dificulta hablar con alguien sin arriesgarse a complicaciones adicionales. Sin embargo, podría terminar ignorando el consejo de todos y tomando una decisión tonta, pero se sintió bien abrirme sobre esto. Historia 3 Necesito un consejo lo antes posible. Estoy saliendo con esta chica, es realmente hermosa y dulce, y tenemos una conexión emocional sólida. El problema es que ella ya me ha mentido sobre un par de cosas, como su historial de parejas sexuales y como ella y su ex rompieron. Lo que es peor es que se con certeza que ella engañó a su ex prometido al menos dos veces con al menos dos personas diferentes, y hay un montón de otros rumores que he escuchado sobre ella engañando a aún más personas. Mi pregunta es, basado en el hecho de que ella ya me ha mentido y tiene un historial de engañar a parejas pasadas, ¿debería evitar una relación con ella? Mi único inconveniente es que ella todavía es muy joven y realmente me gusta. Algunos de los engaños ocurrieron en los últimos seis meses, y algunos ocurrieron hace más de un año o más. Me siento casi estúpido por tener que preguntar porque siento que ya sé la respuesta, pero debido a cómo me siento por ella, simplemente estoy en conflicto sobre qué hacer. Cualquier consejo es muy apreciado. Nos vemos pronto.